Guajuapan está presente en el Certamen de la Diosa Centeo 2024. Este viernes inició la primera fase del Certamen de la Diosa Centeo 2024 con la presencia del jurado calificador que conforman la cantante Alejandra Robles, Rosa Berta Simón Sánchez, maestra en Estudios de la Mujer, Vidriana González Ortega, promotora y gestora cultural, Petra Dolores Valencia Velázquez, cocinera tradicional y Leticia Gallardo, directora de Mujeres de Viento Florido. El secretario de las Culturas y Artes, Víctor Vázquez Castillejos, dio las palabras de bienvenida a nombre del gobernador del estado, Salomón Jaracruz. Saludo con cariño a todos los asistentes a este evento emotivo importante porque estamos poniendo en el centro a las mujeres, no solamente como portadoras de conocimiento, sino como transmisoras de saberes. Gracias a las mujeres es que hemos logrado sobrevivir con las lenguas indígenas, con todo el conocimiento que tenemos como pueblos originarios, pueblos afro-mificanos y pueblos mestizos. Por su parte, el presidente municipal de Guajuapan de León, Luis de León Martínez Sánchez, quien acompañó a la participante a esta primera fase, Isabel Bautista Sánchez, le deseó mucho éxito en esta responsabilidad que viene representando a Guajuapan. Hoy se acaba de presentar aquí en la ciudad capital, en medio de mucho talento, de muchas mujeres, jóvenes, adultas, hoy bien representando sus municipios, sus regiones, platicando sobre sus tradiciones, sobre lo que las distingue en sus municipios, en sus lugares de orígenes. Y pues hoy acompañando aquí, además con la delegación, con parte de la delegación de la pareja aljara de Mixteco. Y yo le auguro muchísimo éxito. Yo espero que pueda contar con ese voto de confianza y de calidad del jurado calificador, así como muchos guajuopeños lo deseamos. Mencionamos también que de la Mixteca están participando Juana Hernández López, de Santiago Ojuxt, Tlahuaca, Janet Jiménez Santos, de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Guadalupe Cortés Vargas, de San Sebastián Tecomax, Tlahuaca, Rosa María Domínguez Candía, de Teotongo, y Belén León Villa, de Tesuatlán, de Segura y Luna. De la comunidad de San Andrés Chicaguax, del municipio Putla Villa de Guerrero. El evento continuará hoy a las 5 de la tarde, desde la Plaza de la Danza, y hoy se sabrá quién será la próxima Diosa Centaur 2024, y que encabezará los eventos de la Guelaguetza de este año. Desde la capital oaxaqueña les informa Álvaro Medina Sánchez. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!